Bueno, pues vamos camino de la zona de los Muppets y mira, ahí está la entrada de la que será la futura zona de Star Wars Galaxy's Edge Las grúas que se ven impresionantes ahí, mira Enormes Esto va a ser fabuloso, Fernis Pues sale, vamos a la zona de los Muppets que nos gusta un montón Ay, lo han cambiado Me han quitado el globo de la punta de la torre, que me gustaba un montón Por lo menos han dejado la fuente, que es súper graciosa ¿Te acuerdas la primera vez que vimos esta fuente? Está girada, ¿verdad? Sí, está girada Nos quedamos flipados Pues quince minutitos, tienes teatro ¿Entramos, Fernis? Ya vamos ¡Mira qué monos! ¡Ay, la llave! Fernis Vuelvo en cinco minutos La llave está debajo del felpudo A ver si es verdad ¡Aquí está la llave! ¡Uy! no me digas que no te lo sabías Fernis venga, ¿no te escuchas los podcast? ah, vale, vale disimula ya llegamos, ya esto es súper divertido además está lleno de detallitos de que pasa el tiempo volando